El momento más importante de mi vida, el momento más glorioso, el momento más histórico, el momento que Dios lo recuerde con mayor satisfacción. Muchos creen que es la toma del palacio, no, no es eso. Otros creen que es haber evitado que se entrara la contra por el sur, no, no es eso. Pero el momento más importante, más glorioso de mi vida fue cuando me hice sandinista, cuando aquel cura me habló de sandinista. La operación del palacio va a ser un parteaguas, pero nada de eso hubiera podido hacer yo si no hubiera sido sandinista y revolucionario. Eso es lo que le vamos a inculcar a nuestros niños, que es la verdadera razón por la que nosotros luchamos. Yo como me veo desde afuera y como quisiera que me viera siempre el pueblo, hasta después de muerto, que den el luchador social. Sin más títulos que ese, que den el luchador social. Y quiero que sobre mi tumba digan, aquí reposan los restos de Den Pastora, sandinista siempre.